La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Somos El Doctor en Casa y hoy vamos a hablar, el tema está genial, porque vamos a hablar de osteoporosis, que es algo que más o menos sí conocemos, y también de osteopenia y cuál es la relación que tienen una con la otra, cómo se relacionan. Este es el tema de hoy con la doctora María Carolina Franco, reumatóloga, y veamos por favor la placa que dice cuánto sigue. La osteoporosis es una enfermedad que destruye el tejido de los huesos, haciéndolos frágiles y más propensos a quebrarse. La osteopenia, aunque es una condición menos grave, describe la baja densidad ósea y ha sido reconocida por la OMS como precursora de la osteoporosis. Casi el 50% de las mujeres entre los 45 a 70 años padece algún grado de osteopenia que con el tiempo se convertirá en osteoporosis. Bueno, este es el tema que vamos a hablar hoy, y sobre todo, como ustedes saben, acá en El Doctor en Casa, nosotros hacemos información de medicina preventiva. Lo que queremos es prevenir esto, pero para prevenir algo hay que conocer. Y para eso, invitamos a la doctora María Carolina Franco, que está con nosotros. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, y felicidades por el bebé, que hace 15 días tuvo un bebé, la doctora, y ya está acá con nosotros. Sí, sí. Muchas felicidades. Muchas gracias. Por ese bebé hermoso. Muchas gracias. Bueno, y hoy queremos hablar de esto, osteopenia y osteoporosis. Cualquier persona puede tener osteopenia, doctora. Así es. La osteopenia, como bien anunciaste, es, para entender un poquito mejor, es como un rango intermedio entre tener mi densidad del hueso normal, que es que mi hueso esté fuerte, y que tenga un riesgo muy alto de fracturas, que es tener osteoporosis. Con osteopenia, de todas formas, hay riesgo de fracturas. Y esa osteopenia, muchas veces, puede ocurrir incluso en personas jóvenes, ¿verdad? Cuando hay algo que está frenando al metabolismo del hueso. Eso puede pasar incluso en niños, en adolescentes. Por supuesto que se puede revertir. A eso lo bueno. Exactamente. Pero para llegar, incluso saber que uno tiene osteopenia, eso es poco frecuente, porque normalmente para eso hacemos un estudio específico, que es la densitometría. Y antes de eso, puede pasar totalmente desapercibido, incluso clínicamente, porque uno con osteopenia no tiene síntomas. Y la densitometría ósea, nos hacemos las mujeres cuando estamos llegando a la menopausia, pero antes, normalmente, por lo menos creo yo que no, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es muy importante lo que dijiste de la prevención y de estar informados, porque si bien es cierto, igualmente hay muchas personas que llegaron a la menopausia y no se hicieron una densitometría nunca, que eso está mal a partir de la menopausia, sí o sí teniendo en cuenta el riesgo que supone para nosotras las mujeres, el entrar en esa descalcificación deberíamos hacernos. También existen poblaciones de riesgo, en donde hay un riesgo de descalcificación que no necesariamente tiene relación ni con las hormonas ni con la edad, ¿verdad? Porque incluso los varones también tienen riesgo de tener osteoporosis, también pueden tener osteopenia. Se recomienda realizar una densitometría en todo varón a partir de los 70 años aproximadamente, pero fuera de esos rangos en donde uno puede estar sospechando, si hay personas que tienen factores que pueden favorecer eso, que tienen que ver de repente con estar encamado, con una malnutrición, con tener algún trastorno que no me permita absorber bien mis nutrientes, ya sea a lo mejor enfermedades como celiaquía, la anorexia, tener trastornos hormonales que hagan que yo, de adolescente, no esté teniendo mi periodo regularmente, o que yo esté consumiendo fármacos, medicamentos, por ejemplo los corticoides, no en periodos cortos, sino personas que por un trastorno, por alguna enfermedad, están requiriendo corticoides constantemente, también están sufriendo una alteración del metabolismo óseo que puede llevar a una osteopenia. Entonces, entre esos pacientes habría que hacer una densitometría, sí o sí, también teniendo en cuenta en cuánto tiempo yo voy a mantener todavía ese riesgo sobre el paciente. Claro. Bueno, este es el tema súper interesante que vamos a hablar hoy con nuestra invitada. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí, ya nos metemos de lleno en nuestro tema y comenzamos con este material. Osteopenia La osteopenia se refiere a la densidad ósea menor al pico normal, pero no lo suficientemente baja para ser clasificada como osteoporosis. La disminución de la densidad del hueso lleva al debilitamiento y riesgo de fractura por la pérdida de calcio y o fosfato. Bueno, doctora, ahí está el tema de osteopenia, porque osteoporosis es como que conocemos un poco más, pero me encantaría poder hablar un poquito más de esto. Hablaste de personas que están encamadas, que pueden tener, ¿verdad? Y personas que no están encamadas, pero que tienen una vida así, que no se mueven casi, que son súper, no sé, no se van a caminar a ningún lado, nada. ¿Eso también puede ser? También. También constituye un factor de riesgo importante el sedentarismo. En este caso, existen en general en nuestros huesos dos estilos de hueso que mejoran también con factores, influyen en ellos factores diferentes, por eso es que la densitometría, si alguna vez alguien se hizo, verá que se toma en dos sitios normalmente de ejemplo, de referencia, que son la columna y la cadera. Porque hay un estilo de hueso que influye muchísimo en la actividad física. Entonces, personas que son sedentarias van a tener, por supuesto, un riesgo también alto de tener osteopenia, aunque no hayan llegado incluso a la menopausia. Y si yo otra vez tengo otros factores que van sumando para producirme un debilitamiento del hueso, por supuesto que no hacer actividad física va a ayudar a que eso persista, ¿verdad? Y que incluso medicamentosamente no podamos mejorar si yo no me movilizo. El simplemente, de hecho, caminar ya me cambiaría totalmente ese riesgo. O sea, el impacto que sufre mi hueso con el apoyo al caminar y el trabajo muscular, porque cada vez más se ve que los músculos, el fortalecimiento muscular influye muchísimo en estimular a mi hueso a que yo forme más hueso. Entonces, eso va a cambiar totalmente mi metabolismo óseo y puede ayudarme un montón a mejorar. Claro, o sea, no solamente ejercicios aeróbicos, ¿verdad? O sea, caminata, trote o lo que sea, pero para fortalecer los músculos se tiene que hacer el otro tipo de ejercicio, ¿verdad? De pesas o de, no sé, ejercicio. Por eso, desde hacer pilates, en el que yo no estoy impactando sobre mi hueso, pero estoy fortaleciendo los músculos, ya haría un cambio en estimular al metabolismo del hueso. Hasta una simple caminata en la cual ni siquiera estamos hablando de trotar, de correr o levantar pesas o un ejercicio de mayor esfuerzo. Con eso ya es suficiente como para ir mejorando y ayudarle al hueso a que tenga un ritmo adecuado. Perfecto. Bueno, y hablando de huesos, vamos con este material. El desgaste de los huesos. El desgaste normal provoca el gradual debilitamiento de los huesos. Sin embargo, si los huesos han empezado a ser débiles debido a malos hábitos alimenticios, un estilo de vida agitado, poca o excesiva actividad física, se puede tener osteopenia al llegar a los 40 años. Doctora, lo que no entiendo es por qué uno se hace la densitometría, o sea, con tantos años. Porque ya antes uno no se... ¿Qué nos recomienda a los médicos hacerse antes para ver qué onda? No sé, a los, qué sé yo, 25 años o a los 30. Ahí no se va a ver de así hay algo. A ver, desde luego que es importante tener eso en mente, ¿verdad? Tanto el médico como el paciente. Siempre es recomendable tener un médico de cabecera, que es el que más nos conoce, el que más conoce nuestros riesgos, los estudios que ya nos hicimos, lo que no nos hicimos. Si soy fumador, si soy sedentario, entre otras cosas, ¿verdad? Y al tener el conocimiento de tener algún factor de riesgo, acudir al especialista, en este caso el reumatólogo, que probablemente evaluando esos riesgos sea el que decía si es indicado o no hacerse una densitometría, ¿verdad? Pero lo que me hablaste de la franja etaria es también muy importante entender muchas veces que nosotros conseguimos la mayor densidad de nuestro hueso, es como que la mayor masa ósea, aproximadamente entre los 25 a 30, 35 años más o menos. Entonces, en esa edad también es demasiado importante lo que yo haga en cuanto a estilo de vida para conseguir llegar a mi pico máximo de masa ósea. Porque incluso después de ese tiempo, de ese periodo, yo puedo tener osteopenia repetidas veces en la densitometría, pero porque yo a esa edad nunca conseguí llegar a un valor que se considere normal. Dentro de todo la densitometría es un estudio en el cual compara, hace una comparación de cómo está la densidad de mi hueso con respecto a personas de 25 a 30 años. Entonces, si yo a mis 25 y 30 años nunca llegué a la normalidad porque vengo arrastrando ya una osteopenia desde antes, entonces probablemente en la edad adulta tampoco nunca voy a llegar a pasar al valor normal. Porque eso es lo máximo a lo que yo puedo llegar. Entonces, sí es muy importante en prevención saber a quiénes tenemos que pedirle el estudio con tiempo. Entonces, tanto el paciente conocer si está en riesgo o no, como el médico conocer si está en riesgo o no para derivarle correctamente. O sea, entre los 25 y los 35 años es el momento en donde nuestra densidad ósea y todo va a estar lo mejor posible. Exactamente. Eso es como el, va a ser lo más alto en cuanto a densidad ósea a lo que yo aspiro o voy a poder llegar. Entonces, también eso es importante conocer respecto a cuando soy mayor porque muchas veces vemos que a pesar del tratamiento, por decirle, pasé de tener osteoporosis, bajé a un rango de osteopenia, pero nunca llegó a la normalidad. Entonces, en consultorio, por eso también es importante saber que eso se tiene que hablar con el especialista, hay que conocer bien los riesgos a los que estuvo sometido el paciente desde la infancia. Claro, si de los 25 a los 35 nunca tuvo una masa ósea normal, ¿verdad? Menos va a tener a los 60 o a los 70. No va a llegar nunca a la normalidad. Entonces, si nosotros insistimos y queremos que siempre llegue a la normalidad, pero estamos hablando de alguien que nunca llegó a esa masa ósea suficiente, no es tampoco desesperarnos o frustrarnos porque no logramos un éxito, porque a lo mejor para este paciente ya es un éxito. Claro. Porque llegó a lo máximo a lo que puede aspirar. Bueno, qué interesante esto y sobre todo, creo yo que mucha gente, los que ya pasamos los 35 años, estamos pensando, esperamos, ¿cómo estuve yo desde 25 a 35 años? Hice, mi vida fue así saludable, qué sé yo, todo. Y los más jóvenes, bueno, es el momento de poner todas las fichas para tener después una vejez, una adultez, una vejez más sana. Pero, los veteranitos y veteranitas como yo que ya pasamos hace rato esa edad, ¿qué tenemos que hacer para mejorar nuestra calidad de hueso? Bueno, depende en qué rango estamos, ¿verdad? Si estamos en osteoporosis o tenemos una osteopenia, pero mantenemos un riesgo alto de fractura por otros factores, sí hablamos ya de un tratamiento medicamentoso dirigido ya para activar otra vez al hueso. Pero si estamos, por ejemplo, en osteopenia y estamos ahí al borde de caer en la osteoporosis, sobre todo donde más se hace hincapié es en corregir el estilo de vida, ¿verdad? Entonces, no importa que yo tenga 60 años y antes fui sedentario, nunca es tarde para ahora ponerme las pilas para dejar de fumar y para ingerir en mi alimentación la suficiente cantidad de nutrientes, entre ellos el calcio claramente, que ayuden a que mi cuerpo pueda seguir activando al hueso y hacer que mi hueso esté fuerte. Entonces, tampoco es pensar, ah, bueno, es que ya pasé mis 35, mis 25 años, nunca voy a llegar a la normalidad. No, de todas formas, tengo que llegar a mi normalidad más plena, digamos. Claro, tengo que mejorar. Claro. Siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Entonces, tiene que ver con la alimentación, con la actividad física, la exposición al sol también para adquirir la vitamina D y de esa forma poder, digamos, poder absorber el calcio que nosotros le otorguemos al cuerpo. Entonces, el estilo de vida en la osteopenia en pacientes que no estén con otros riesgos es lo que hay que corregir sí o sí. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos con mucho más sobre este tema. Súper interesante. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, seguimos hablando con la doctora María Carolina Franco, ella es reumatóloga, hablando de osteopenia y osteoporosis. Según tengo entendido, la osteopenia es el debilitamiento de los huesos, pero no es todavía osteoporosis. Así es. ¿Verdad? Y si tenemos, si por ejemplo nos vamos, nos hacemos algún chequeo y sale que tenemos eso, no es tampoco para morirnos, sino que tenemos que cambiar algo para mejorar. Así es. O sea, tanto la osteopenia como la osteoporosis de todas formas son reversibles. O sea, yo puedo mejorar en cualquiera de ellos dos. Que eso también es importante conocer. Ah, eso es súper importante. Claro, porque de repente uno tiene sus estudios y antes de consultar ya le dice riesgo muy alto de fractura y ya se asusta justamente que hacía actividad física, quiere dejar de hacer actividad física porque tiene miedo a que cualquier cosa le produzca una fractura. Sí es cierto que incluso con osteoporosis hay personas que llegan a una fractura sin hacer ningún esfuerzo. O sea, hay personas que se rompen una cadera no porque se cayeron, sino que se cayeron porque tuvieron una fractura espontánea. Con la osteopenia tampoco es que aunque hablemos de una densidad del hueso disminuida, tampoco es que está exenta el riesgo de tener una fractura. Yo con osteopenia también puedo tener una fractura. Entonces, es mucho mayor el riesgo de una fractura teniendo ya establecida la osteoporosis, pero con osteopenia ese riesgo existe, sobre todo si hay factores que favorecen que el debilitamiento del hueso sea cada vez mayor. Entonces, las dos cosas son cosas a tratar, no a desesperarse, a tratar porque en los dos puedo mejorar. Con el tiempo el hueso mejora, o sea, eso también es importante saber, que la mejoría en ambas no es inmediata, requiere de ser bastante disciplinados y de un tratamiento constante. Es más, una densitometría en estos casos se recomienda repetir al año, al año y medio, para evaluar si hubo una mejoría. No a la semana, a los dos meses, a los tres meses, porque ahí no vamos a encontrar ningún cambio todavía. Bueno, y me voy, me hago y me sale que tengo osteopenia, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que...? Vos sos mi médica, yo me voy, sí, doctora, qué sé yo, yo me porto bien, pero me salió esto. ¿Qué me decís? ¿Qué hago con osteopenia? Bueno, ahí otra vez, vemos la importancia del interrogatorio, porque yo aparte de evaluar tu resultado de un estudio, tengo que evaluar qué es lo que te está llevando a vos a la osteopenia, ¿verdad? Efectivamente, si tiene que ver con tu estilo de vida, si tiene que ver con fármacos que estás consumiendo, si tiene que ver con la menopausia, si tiene que ver con factores que ya traes, como hablamos anteriormente, desde la infancia o la adolescencia, que hicieron que no llegues a tener una masa ósea normal y de acuerdo a eso ir corrigiendo. El exceso de peso, por ejemplo, estar más gordito de lo que uno tiene que estar, también influye. Bueno, realmente un factor de riesgo para osteopenia y osteoporosis tiene que ver con el bajo peso. Ah, con el bajo. Sería una de las únicas patologías en la cual parece que es tan salvado lo que tiene. Tienen un poco de sobrepeso, ¿verdad? Pero sí, de todas formas, asociamos normalmente el sobrepeso con sedentarismo y ahí habría otros factores asociados, que tampoco viene bien. Pero en este caso el sobrepeso es más protector que un riesgo de estepero. Por primera vez en toda la historia del doctor en casa, tenemos algo que sí tiene un poco de sobrepeso, por lo menos algo bueno. Pero hay que hacer ejercicio, hay que moverse, hay que hacer todo eso. Vamos a ver este material, por favor. Tanto en hombres como en mujeres, contribuyen a la osteopenia la predisposición genética, los trastornos de la alimentación o del metabolismo, la quimioterapia o ciertos medicamentos, la exposición a la radiación, limitada o excesiva actividad física, fumar, consumir regularmente bebidas carbonatadas, el consumo excesivo de alcohol. En las mujeres, la pérdida de masa ósea se acelera con los cambios hormonales de la menopausia. Es así, doctora. Sí, a eso hay que sumar otros riesgos más, como el café, el té. Yo pino mi tazita. Bueno, una taza de café está permitida, pero abusar de ello también favorece la descalcificación, ¿verdad? Sí es importante lo que hablaba de tratamientos, por ejemplo, oncológicos. Claro. Independientemente de la edad, normalmente en el caso del cáncer de mama requieren tratamientos que favorecen la descalcificación y como tienen que mantenerse durante un periodo de tiempo prolongado, es ahí donde normalmente trabajamos conjuntamente reumatólogos con oncólogos para un control periódico. Es más, normalmente ya a ellos solemos darle un tratamiento protector, sabiendo que a la larga pueden sufrir una descalcificación. Y entre medicamentos sí me gustaría citar algunos protectores de estómago porque es muy frecuente que pacientes tomen simplemente porque tienen muchos medicamentos, o sea, que no sienten ninguna molestia, no tienen una gastritis y dicen, no, yo tomo ya tantas pastillas, me tomo un protector de estómago. Bueno, ese protector de estómago es también indispensable que esté indicado por el médico. Ah, no me digas. Porque si también yo tomo en forma preventiva, en forma prolongada, pero no necesito, en este caso también favorece el tener una descalcificación y poder hacer una osteopenia o una osteoporosis. El famoso, no sé cómo se llama, no me acuerdo. Omeprasol, ahí está. Sí, eso por ejemplo favorece la descalcificación. Y normalmente la gente que si ya toma varias pastillitas, ya compra eso para proteger el estómago. Claro. Y tiene que ser el médico el que te dé. Exactamente, porque, por supuesto, en el caso de personas que tienen una gastritis, es que tienen que tomar. O sea, riesgo-beneficio son personas que tienen que tomar. Hay gente que toma previniendo, supuestamente, para no tener gastritis. Exactamente. Entonces, en esos casos, ojo, también hay que consultar y ver si entre los medicamentos que yo estoy consumiendo, algunos de ellos me puede favorecer tener una gastritis y que yo requiera tomar ese protector. Claro. Porque si no, también yo estoy sumando un riesgo para otra patología, en este caso la osteopenia y la osteoporosis. Qué buen dato nos viste, doctora, porque eso no sabíamos. Eso no sabíamos. Vamos ahora con este siguiente material, por favor. La osteopenia puede cruzar sin síntomas. La osteopenia no tiene síntomas. La persona no notará ningún dolor o cambio cuando el hueso se vuelve más delgado. Puede cruzar sin molestias por largo tiempo, incluso al presentarse las fracturas. Las más comunes ocurren en la espina dorsal, cadera y muñecas. Algunas fracturas, especialmente las vertebrales, pueden ocurrir sin la percepción de dolor y por lo tanto, la osteopenia u osteoporosis pueden estar presentes sin diagnosticar durante años. Doctora, ¿se te puede romper algo en la columna, algún huesito, alguna cosa, y vos no te das cuenta y seguís nomás tu vida? ¿Eso lo decía el material o yo entendí mal? Bueno, realmente, comúnmente las fracturas son muy dolorosas. Pero a veces pasan desapercibidas, a veces las relacionamos con otra causa, ¿verdad? Qué sé yo. Hay pacientes que tuvieron, que tienen osteoporosis, que tuvieron fracturas porque estaban con un proceso respiratorio, que tosían mucho y tuvieron una fractura vertebral. Por Dios. Y muchas veces ese proceso respiratorio hace que todo se centre en eso. Y que nadie... Y se toma medicamentos para el dolor. Y nadie evalúa que hay un hueso que está roto. Entonces, posteriormente, ya sea en un control de rutina, nos encontramos que hay una fractura que se desconocía, ¿verdad? Entonces, no es raro que haya hallazgo de huesos que están fracturados sin que el paciente incluso recuerde o asocie directamente con, ah, esto me pasó porque yo me caí o porque tuve en este momento un evento en que levanté algo pesado. Hay veces que pasan desapercibidas. Pero sí recuerdan que estuvieron con una molestia bastante prolongada porque eso duele un montón, ¿verdad? Pero sí es cierto que tanto la osteopenia como la osteoporosis son asintomáticos. O sea que también hay muchas personas que acuden a consultorios porque tienen algún dolor óseo y dicen, bueno, ¿no debería hacerme una densitometría? Bueno, la densitometría, en este caso, a menos que sospechemos una fractura clínicamente, no sería la solución a su dolor. Si hay un riesgo para tener una descalcificación habría que hacerse, pero directamente el dolor con osteopenia y osteoporosis no tiene por qué tener una relación directa, ¿verdad? Probablemente me duela por otra causa. Y la mayoría de las veces uno no siente absolutamente nada y por eso es más peligroso todavía porque yo no tengo síntomas, puedo encontrarme muy bien y finalmente tengo un riesgo altísimo de tener alguna fractura. Perfecto. Bueno, y vamos con el siguiente material, a ver. La osteoporosis primaria También conocida como osteoporosis involutiva o senil, abarca la tipo 1 o posmenopáusica, la tipo 2 que se produce en hombres y mujeres a partir de los 70 años de edad y la idiopática que se presenta en personas jóvenes. Bueno, esta es una clasificación que solemos hacer justamente para evaluar a qué pacientes ir buscando en estas patologías, ¿verdad? Por supuesto que ya hablamos que en las personas, en las mujeres, a partir de la menopausia, sí o sí ya entran dentro de este factor, de este grupo de riesgo y al año de no tener la menstruación, yo tengo que hacerme una densitometría, incluso de rutina, así como me hago una mamografía, un PAP, tengo que hacerme una densitometría, por lo menos cada año y medio, dos años, si está todo bien. Pero también a partir de cierta edad, y ahí es cuando hablamos que también los hombres no están exentos de tener osteoporosis, hay que evaluar también la osteoporosis en varones. A partir de los 70 años sería lo ideal, 65 o 70 años, pedir ya una densitometría a todo varón, independientemente de que no tenga otros factores de riesgo, ya que no sea fumador o que no esté encamado, que no tome medicamentos que favorezcan eso, porque también pueden tener un riesgo de esta patología. Y en jóvenes es lo que estuvimos hablando, de que hay varios factores que pueden favorecer el riesgo. Entre ellos, la herencia también influye mucho, o sea que suma entre los factores de riesgo, si yo tengo en mi familia antecedentes de osteoporosis, si mis padres, sobre todo el núcleo familiar más cercano, padres o hermanos, si la línea tuvo una fractura por osteoporosis, también aumenta mi riesgo de tener esa fractura. Y sumado a eso, otros factores como los que estuvimos hablando, que tienen que ver con la alimentación o con alguna patología o enfermedad que favoreció que yo no pueda absorber bien los nutrientes en ese momento, o si recibo radiación o quimioterapia, que también pueden favorecer el tener osteoporosis. O sea, y todo esto podemos evitar teniendo una vida saludable, un estilo de vida saludable. Por supuesto que sí. O sea, hay riesgos que yo no puedo modificar, o sea, la herencia no voy a cambiar, ¿verdad? Tampoco puedo cambiar, bueno, el que esté asociado a medicamentos que yo tengo que tomar sí o sí, ya sea antiepilépticos, o sea, tratamientos quimioterápicos y demás. Pero lo que yo sí puedo modificar tiene que ver con mi estilo de vida y eso va a sumar y va a ayudarme, por supuesto, a que independientemente de que yo tenga un riesgo que mantengo constantemente, si yo corrijo eso, voy a ayudar a que pueda ir mejorando. Hay enfermedades también que favorecen, entre ellas las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, lupus, o sea, toda enfermedad inflamatoria también es un riesgo de osteoporosis. Eso yo no puedo modificar, pero mi estilo de vida puedo. Entonces, ahí es donde tenemos que insistir. Perfecto. Doctora, explícanos cómo está compuesto el hueso, porque la idea que tenemos de hueso es así, una cosa dura y dura, y nada. Pero tiene una cantidad de cosas, hay sangre, hay todo ahí adentro. Por supuesto. O sea, el hueso, y es una consulta muy frecuente justamente en consultorio, porque muchas personas creen que el hueso es algo como estático, que ya no tiene más movimiento, que no tiene más actividad. Entonces, que pensamos, bueno, yo todo el hueso que tengo ya tengo y no voy a mejorar, ahora no voy a cambiar absolutamente nada. Y no es así. En realidad, yo siempre digo al paciente que comparemos el hueso, a lo mejor como un edificio o una construcción, en la que yo, en mi casa, con la edad, también voy teniendo que hacer remodelaciones porque todo se va desgastando. Eso también pasa con mi hueso. Y mi hueso constantemente está remodelándose. O sea, hay células que están actuando constantemente en el hueso. Células que están construyendo huesos, células que se encargan de quitar el hueso que se construyó previamente. O sea, haciendo una remodelación de mi hueso. Y para eso yo siempre voy a necesitar un material con que construir ese hueso. Y ese material es el que yo tengo que aportarle a mi cuerpo y por el cual insistimos tanto en lo que es el estilo de vida. Porque sin ese material, mi hueso sí se va a quedar totalmente estático. No va a poder seguir construyendo. O va a construir, pero un hueso que puede seguir siendo frágil, porque no va a estar remodelando. O sea, muchas cosas que el hueso necesita estar constantemente en movimiento y que influyen en eso y que yo puedo ir aportando con mi estilo de vida. Además del calcio, ¿qué es lo mejor para el hueso? Bueno, el calcio es como el ladrillo, por así decirlo. O sea, es el material fundamental. Ahora, el calcio en general está asociado, o sea, el metabolismo del calcio necesita constantemente de que yo tenga niveles adecuados de otros minerales como el magnesio, el fósforo. Para la absorción de esto necesito que mi vitamina D esté correcta. Por eso, de repente ahora está más en auge o en moda el que hagamos un control de esa vitamina D. Porque si no, ninguno de estos nutrientes se absorbe y sin su absorción no llega tampoco al hueso. Hay muchas hormonas también que se están encargando de que el calcio en mi cuerpo y en mi hueso sea el adecuado y el suficiente. Pero la estrella fundamental en mi hueso va a ser el calcio con los otros minerales a los que se acompañan, que son fósforo y magnesio, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos que hacer un corte. Pero a la vuelta del corte te voy a preguntar de dónde podemos obtener calcio las personas que ya no tomamos leche, por ejemplo. Volvemos ya. Muy bien, seguimos hablando con la doctora María Carolina Franco. Ella es reumatóloga y nos está hablando y estamos aprendiendo mucho del tema de osteoporosis, osteopenia. Ahora, lo que yo le preguntaba antes a la doctora, le vuelvo, ahora quiero escuchar la respuesta. Porque de un tiempo a esta parte, mucha gente dejó de tomar leche. Se habla que la leche es inflamatoria, que ya cuando sos chico nomás tenés que tomar, después no hace falta. ¿Cómo es ese tema del calcio? Y hay gente que no toma leche porque no puede tomar, ¿verdad? Porque le hace mal. ¿Qué pasa ahí? Claro. Sí es cierto que la leche en algunas personas produce inflamación intestinal. Entonces, por supuesto que esas personas no necesariamente van a adquirir el calcio o no tienen que adquirir el calcio con los lácteos. O sea, que el lácteo no es la única fuente de calcio que tenemos en los alimentos. Eso desde luego. Pero también es cierto que tampoco hay que demonizar a los lácteos. Los lácteos siguen siendo una fuente de calcio muy importante y bastante accesible. O sea, muchas veces si comparamos con otros alimentos, a lo mejor hasta económicamente es más factible que yo consuma una taza de leche a que esté consumiendo, qué sé yo, almendras, nueces, que por el costo me va a costar más acceder a ellos, ¿verdad? Pero si yo no tengo ninguna contraindicación, entonces, con la lactosa, con la proteína de la leche de vaca, entre otras cosas, puedo tener acceso perfectamente a adquirir el calcio con la leche, yogures, queso. Si no es así, o si no me gustan también, simplemente, hay otras fuentes de calcio y entre ellas eso, los frutos secos, las almendras, las nueces, el sésamo, las sardinas. ¿El sésamo? Sí. Avena, los panes salvados, cereales en general, el huevo, que también es una excelente fuente de calcio. ¿Qué también tiene o no? Sí, la proporción en cuanto a las frutas a lo mejor es un poco menor. La naranja también tiene calcio, pero de repente los vegetales, las hojas, o sea, las verduras que más hojas verdes tienen más calcio, aportan como la selga, el brócoli, rúcula, berro, perejil. Ah, genial. O sea que, de repente... Uno tiene la idea de que el calcio es leche, lácteos y punto, más o menos. Bueno, eso es lo que nos enseñaba Merana y colegio. Pero no, por suerte... Claro, por suerte. Hay fuente de calcio para todos y para todas las circunstancias. Y como le digo, están en los vegetales, en las lentejas, en los pescados, en el huevo, en los frutos secos. O sea que existen muchas otras fuentes que tienen un aporte de calcio que sí habría que evaluar, según mi alimentación, la proporción que me va a ofrecer la cantidad que yo necesito. Porque estamos hablando que en una dieta lo necesario son mil miligramos de calcio al día. Cuando yo junte mis mil miligramos, ya sea con lácteos o con otras fuentes, es suficiente y es más, no necesitarían incluso en ese caso requerir complementos como son los comprimidos. Porque muchas veces también las personas prefieren adquirir calcio en forma natural que estar tomando comprimidos. Bueno, es totalmente factible siempre y cuando yo sea disciplinada y logre consumir mis mil miligramos de calcio. Ahora, doctora, yo en algún momento del doctor en casa, entrevistando a alguien que no me acuerdo quién, un médico obviamente, me dijo de que el consumo de gaseosas, no sé si en general gaseosas, pero las gaseosas cola, impiden la absorción del calcio. ¿Es correcto eso? Bueno, disminuir... O de la vitamina C, ay, ya no sé. Ya mezclé todo lo que... Pueden disminuir la absorción, incluso tienen cafeína y la cafeína favorece la descalcificación, ¿verdad? O sea que no son los... De por sí no son las bebidas ideales. No, no, no. No aporta nada bueno. No aporta nada bueno. Pero realmente la cantidad que yo tengo que ingerir para que interfiera en mi absorción del calcio no suele ser algo usual en una dieta diaria. Claro. Así que no es el mayor factor de riesgo que tengo. Pero se suma, en el caso de la Coca-Cola, que tiene también otros componentes que favorecen la descalcificación. Entonces, ojo que de por sí nadie debería tomar, pero teniendo en cuenta estos riesgos también no sería bueno. Claro. Siempre mejor agua que cualquier gaseosa. Bueno, vamos con otro material, por favor. La osteoporosis secundaria es causada por factores alimentarios, dieta baja en calcio o problemas en su absorción, enfermedades endocrinológicas como diabetes o hipertiroidismo, enfermedades metabólicas como intolerancia a la lactosa, amenorrea o falta de la menstruación, enfermedades genéticas, uso prolongado de determinados fármacos, insuficiencia renal crónica, enfermedades del hígado o alcoholismo. Bueno, es más completo un poco citar todas las enfermedades, de repente que algunas no había citado, que tienen que ver con la diabetes, que también favorece la osteoporosis, la afectación de tiroides también favorece la osteoporosis, la osteopenia y todo lo que tenga que ver, una vez más citando, lo que tenga que ver con la absorción intestinal de los nutrientes, que puedes ir desde enfermedades inflamatorias del intestino o tener una celiaquía que justo inflama mi intestino en la parte donde yo tengo que absorber el calcio o tener enfermedades como la anorexia, que también voy a estar limitando el acceso al cuerpo de nutrientes que necesito. Entonces, existe un montón de enfermedades o patologías que pueden favorecer a la osteoporosis y a la osteopenia y son patologías que hay que tener en mente, tanto el paciente, que muchas veces puede pasar desapercibido, pero sí su médico porque hay que evaluar, como dijimos, tempranamente a estos pacientes para intentar corregir lo máximo posible y no llegar a tener osteoporosis o que ya le diagnostiquemos cuando tuvo una fractura, ¿verdad? ¿Niños con osteoporosis o con osteopenia hay? Sí, puede haber. Sí, puede haber. Es mucho menos frecuente, obviamente, que en adultos, pero como hablamos, son niños que están sometidos probablemente a patologías, enfermedades, ya sea autoinmunes, inflamatorias del intestino o del cuerpo mismo, o están recibiendo tratamientos, ya sea quimioterapia, radioterapia, corticoides, que están favoreciendo esta descalcificación. Pero como dijimos, es algo temporal o es algo que se corrige ese factor o se trata a tiempo y eso, por supuesto, que puede corregirse y paliarse totalmente. Pero todo es importante lo que nos está contando la doctora, pero para mí lo más fantástico es que suponiendo que te vayas y te digan tenés osteopenia o tenés osteoporosis, eso se puede revertir, se puede mejorar la calidad del hueso y la densidad, la cantidad, ¿verdad? Exactamente. O sea que es lo que creo que es fundamental que se quede grabado, que no hay que asustarse porque es tratable totalmente y se puede llegar a corregir totalmente y disminuir ese riesgo de fractura. Cuanto más temprano tratemos y diagnostiquemos, por supuesto, que es mucho mejor. Perfecto. Bueno, y vamos con este material, por favor. El diagnóstico de la osteoporosis. A menudo cursa de forma asintomática hasta que se produce una fractura. Para llegar a su diagnóstico, hay que sospecharla en personas con factores de riesgo. Con la historia clínica y exploración física, se obtiene información detallada acerca de la aparición de dolor en la columna dorsal o lumbar. La disminución de la talla o aparición de sifosis son signos tardíos. La radiografía de la columna dorsal y lumbar es un estudio de gran utilidad para identificar fracturas, pero muy limitado para determinar la masa ósea, ya que sólo se observa cuando la disminución es importante. En los análisis de laboratorio se puede identificar el nivel de fosfatasa alcalina, que es una sustancia de la sangre que aumenta en la osteoporosis al repararse una fractura. Mediante la densitometría, se realiza la exploración con dosis bajas de rayos X para determinar la masa ósea. Bueno, sí, es importante entonces que cuando estamos investigando a un paciente con osteopenia o osteoporosis, lo que hablamos de la historia clínica, o sea, todo el interrogatorio para evaluar al paciente, como ya hablamos. Ahora, en cuanto a estudios, lo fundamental, por supuesto, que es una densitometría, también un análisis de sangre y de orina, sobre todo cuando es la primera vez que evaluamos un paciente, para ver cómo está ese metabolismo de calcio, de fósforo, de magnesio, cómo están mis hormonas, o sea, evaluar también otros factores de riesgo que puedan influir y que pueden ser silentes también hasta ese momento, en tener osteoporosis o osteopenia. Evaluar cómo yo elimino, por ejemplo, el calcio en la orina, que eso muchas veces hay personas y sobre todo hay que sospechar, hay que preguntar también un poco si el paciente ya tiene un antecedente de piedras en el riñón, porque eso me está indicando que muchas veces puede ser de calcio esa piedra, y que el paciente metaboliza mal el calcio porque el riñón elimina mal el calcio. Entonces, se pide siempre en un primer estudio una orina de 24 horas para ver cómo está ese metabolismo. Respecto a la exploración física, si es cierto que el paciente que tiene fracturas vertebrales va a notar que está disminuido en talla o que está más con mayor curva. ¿Qué es cifo, cifo, algo así de decir? Cifosis dorsal. Eso, ¿cómo es? La cifosis en realidad es que es normal, es la curvatura que tenemos a nivel de la columna dorsal, pero si eso está aumentada, que se venía de ser la joroba, que le llamamos vulgarmente, ¿verdad? Hay personas que notan que cada vez más están curvadas, entonces hablamos de que esa curvatura que le llamamos cifosis en términos médicos está aumentada y puede haber una sospecha de tener una fractura a ese nivel. Pero, otra vez, vamos hacia que yo puedo no tener dolor también y hacer una radiografía y ver que ya tuvo una fractura o no, que no haya una fractura también es importante, de repente recalcar que hay veces que una paciente acude con una radiografía a consulta donde dice osteopenia, la radiografía no es el mejor método, o no es el método para hacer un diagnóstico de osteoporosis o de osteopenia, porque puede haber condiciones locales que hagan que la densidad de mi hueso en esa parte de mi hueso esté en ese momento alterada y disminuida, pero no habla de cómo está mi hueso en todo el cuerpo. Entonces, tampoco ya asociar directamente, o muchas veces vienen asustados porque si son una radiografía y dice, aparte de otros diagnósticos, osteopenia. Entonces, me dicen, ¿ya tengo osteopenia, doctora? No, hay que evaluar con otros métodos primero, porque la radiografía no es la forma de diagnosticar. Perfecto, súper claro. Un cortecito y volvemos enseguida. Bueno, estamos en la parte final del programa, pero tenemos unos minutitos para ver qué le quieren preguntar ustedes a nuestra invitada. Vamos con esta primera pregunta. ¿Tomar calcio en pastillas ayuda cuando ya se tiene osteoporosis? Por supuesto que sí. Ya sea adquiriendo, como hablamos, los mil miligramos de calcio con las pastillas o con la alimentación, es necesario en todo paciente con osteoporosis el tomar el suplemento o corregir la cantidad de calcio que estoy ingiriendo. O si no, es que no va a existir una forma en la que puedan actuar los medicamentos que yo voy a utilizar para corregir esa osteoporosis porque mi hueso no va a tener material con que construir hueso. Y el calcio dijimos que es el pilar fundamental en esta patología. Pero para ir y comprar calcio uno debería consultar primero con el médico porque si estás ingiriendo el suficiente calcio y después te suplementas, ¿eso te puede hacer daño o no? Bueno, nada en exceso está bien, ¿verdad? Pero por supuesto que siempre lo ideal es que el calcio esté recomendado por el médico, ¿verdad? Porque aparte hay otros factores. Hay gente que el calcio le estriñe, hay gente que el calcio le sienta mal. Entonces, ¿qué calcio va a ir con cada paciente? Es el médico. Y la cantidad de la dosis que va a requerir es el médico el que va a poder decirle, ¿verdad? Perfecto. Vamos con esta otra pregunta, por favor. ¿La artritis, artrosis y la osteoporosis pueden relacionarse o afectarse? A ver, todo paciente con artritis tiene un riesgo aumentado de osteoporosis. Pero sí, es importante separar un poquito que cada patología son diferentes e independientes. Ahora, ¿yo con artritis puedo tener artrosis y osteoporosis al mismo tiempo? Sí. La artrosis va a favorecer también tener osteoporosis y si hace que yo me mueva menos por el dolor que me genera, probablemente también va a favorecer que tenga osteoporosis o osteopenia. Sí es cierto que la artrosis, a nosotros los médicos, puede confundirnos un poco en los estudios porque la artrosis nos hace pensar que hay mayor densidad del hueso y finalmente, por eso también es importante que el que evalúe la densitometría tenga en cuenta eso y tenga un conocimiento de si el paciente tiene artrosis o no a esos niveles porque me puede hacer falsear, digamos, el resultado y decir este tiene mayor densidad del hueso de lo que realmente tiene. Y en realidad no es así. Entonces, son patologías independientes, pueden favorecer cualquiera de ellas el tener osteoporosis, sí. Pero yo con osteoporosis no necesariamente voy a tener artrosis o no necesariamente voy a tener artritis, ¿verdad? Súper claro. Súper claro. Y justito el tiempo porque se nos terminó el programa. Doctora, gracias por tu presencia. Felicidades otra vez por ese bebé hermoso que llegó a la familia y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chau, chau. La revista El Doctor en Casa presentó su programa, El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante. Gracias.